Aquí empieza la entrevista 90 segundos con Selenis Leyva. ¿Cómo es Gloria Mendoza? Gloria Mendoza es una mujer muy apasionada y con fuerza. ¿Cuánto hay de ti en tus personajes? Un poquito. ¿Cuando te pones frente a una cámara piensas? Ay, me veo gorda. ¿El día que decidí que iba a ser actriz? Era después de ver una telenovela. ¿Cuando escucho salsa? Ay, bailo. ¿Cuando te ofrecieron trabajar en Orange is the New Black? Un sueño. ¿Tu lugar favorito de Nueva York? Central Park. ¿Cuando interpreto me siento? Feliz. ¿Un lugar que te gustaría visitar? París. ¿Cómo te llaman tus amigos? Selly. ¿Quién es tu persona favorita en el mundo? Mi madre. ¿Decir la verdad siempre, a veces o nunca? Trato siempre. ¿Lo que más te atrae de un hombre es? Ay, su altura. ¿Tu color favorito? Tengo muchos, depende coral. En este momento, coral. ¿Una cosa que te llevarías a una isla desierta? ¿Cómo se llama una pinza? ¿Qué te tatuarías? Los pompis. ¿El nombre de un artista que te venga a la mente? William Levy. ¿El paraíso es? Mi hogar. Y hasta aquí la entrevista de 90 segundos con Salenis Leiva. ¿Cuesta parte時間? ¿Cuesta parte? ¿Cuesta parte? Uculto. ¿Cuesta parte? ¿Cuesta parte?